Es muy importante evitar la contaminación ambiental a consecuencia de la basura en las calles y cauces, aseguró Nora Marín de Reciclanica. Vos sabes que ahorita con respecto al invierno, esto viene a ocasionar inundaciones en los cauces. Muchas de las personas, pues, ¿qué es lo que hacen? Ir a tirar la basura en lo que son los cauces y a la hora de la lluvia, pues, se inundan muchas casas que están a sus alrededores de los cauces. Y, lógicamente, también la basura da una mala imagen, lógicamente, para nuestro país, tanto para el turista, tanto para la población nicaragüense. Y esto conlleva también a traer enfermedades como lo que es el dengue, la diarrea. Nora Marín afirmó que el reciclaje sigue siendo una actividad de buen manejo de residuos, el cual no solo ayuda al medio ambiente, sino que puede crear medios de subsistencia. Bueno, la verdad que el reciclaje ya es, podemos decir que es uno de los trabajos formales, digamos, como cualquier otro trabajo. Aparte de que tiene un ingreso económico que le ayuda a resolver la situación, la problemática en su hogar, también esto viene a ayudar a que no haya producción de basura, digamos, en las calles. Ya que nosotros sabemos, ¿verdad? Muchos sabemos de que la alcaldía, es cierto, hace un gran trabajo, pero no está, no es lo suficiente. ¿Por qué? Porque es mala producción de basura que, digamos, que los medios de trabajo que hacen ellos, que realizan. Porque, lógicamente, nosotros los nicaragüenses no queremos cambiar de cultura y no tenemos esa educación ambiental de depositar la basura en su lugar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.